Perú, el mejor país del mundo Condoroma, Tierra Bendita, Espinar Lugarcito donde te conocí chiquita linda Y allí procede El único fenómeno del reginto Johan Cruz Y los ídolos del Perú ¡Lleva! Sasaoí, Sasaoí, hierba de los Andes Sasaoí, remedio que nunca marchitas Arrapichaleiki, mi costa y manta La que es un pollo ya no sufre Eres amarga pero remedio Mi corazón ya no duele Este corazón ya no sufre Y hervita del campo eres tú, Sasaoí Un canto amarga Pero sirves como remedio para los males del corazón ¡Cúrame! Amarga, amarga Eres igual a Sasaoí Hermosa, bonita Pero eres amarga Así amarga Eres remedio Para mi este corazóncito Eres amarga Eres remedio Tu corazón me pertenece A mi corazón te pertenece ¡Sí! 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 Sasaoí, saliquita Pupusa, chachacoma Púrame Este dolor Es que no sufra por el mal ¡Salud, salud! ¡Wilson y un capuño! ¡En Cotoroma! ¡Gosa la vida, vive la vida! ¡Persichón de Castillo! ¡Y qué dice! ¡Y el son Pacheco! ¡Ese bajo! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Vamos, Johan Cruz! ¡Así, así! ¡Domina, domina ese requinto! ¡Para baila, para gozar! ¡Toda la noche! ¿Y qué dice Efraín Acapucho? ¡El gran productor de truchas! ¡Arcoiris SR! ¡Divisada! ¡En Cotoroma! ¡Esa, sí! ¡Y en Lima! ¡Santanita! ¡Estudios Trans Record! ¡Esa, mi gente linda! ¡Pedro! ¡Luis! ¡Alex! ¡La familia! ¡Patrocillo! ¡Guanochiris! ¡Aporque! ¡Sí! ¡Aporque! ¡Guanochiris! ¡Está bien! ¡Santanita!